Sigue tu camino Fue una temporada feliz en mi vida De las que jamás dejaría mi destino No podré pagarte tu gran sacrificio Por querer que yo me volviera decente Pues con mucho amor me apartaste del vicio Yo nací borracho y me sigo de frente Si al pasar el tiempo no tomara un trago y me tocara verte Si te encuentro libre sin hacer preguntas volvería a quererte Pero si me miras igual de borracho Sin misericordia déjame a mi suerte Puede que mi mal ya no tenga remedio Hice lo mejor que paso por mi vida Pues confiaste en mi pero no fui sincero Porque yo nací papilar de cantina No podré pagarte tu gran sacrificio Por querer que yo me volviera decente Pues con mucho amor me apartaste del vicio Yo nací borracho y me sigo de frente Si al pasar el tiempo no tomara un trago y me tocara verte Si te encuentro libre sin hacer preguntas volvería a quererte Pero si me miras igual de borracho Sin misericordia déjame a mi suerte